¿Qué tal amigos y amigas? Pues aquí un breve video donde les muestro algunas ediciones especiales que tengo de Marvel. Comencemos aquí con X-Universe, solo tengo el tomo 2. De hecho, bueno, aquí me gustó el enfoque, ¿no? Que los personajes, después de ver Apocalipsis, cómo les afectó. Por ejemplo, aquí tenemos a Doctor Doom, Master Hulk, Donald Blake Thor, Daredevil, Gwen Stacy. Este personaje no recuerdo quién es, creo que este es Ponish o Tony Stark, no recuerdo. Pero bueno, ya tiene rato que los leí. Seguimos con Originals de Marvel Comics, volumen 1. De lo publicado por Marvel, distribuido por Intermex y volumen 2. Básicamente estos tomos reúnen solamente tanto primeras apariciones como historias clásicas. Pero seguimos con este de Captain America, está en inglés, es el número 291. Con Originals Sin, de lo que publicó Televisa en formato semanal. Me falta el 0, pero como pueden ver aquí solo tengo el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos con el 8. Me gustó aquí el enfoque que manejaron, ¿no? La historia se me hizo muy original. Lo que no me gustó es que siento que fue un pretexto para quitar a Nick Fury blanco, ¿no? De meter a Nick Fury, bueno, interpretado por Jack, este... ¿El que sale? ¿El actor? Uy, se me olvidó el nombre. Pero bueno, el que sale en Avengers. Entonces, bueno, ya seguimos. Ahora seguimos con estos de El Poderoso Thor, La Muerte de Odín. El copo de Utreal Bid en grapas, es el tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Para seguir con este Punisher Armory en inglés. Solo es, este, miren, rápidamente les muestro. Solo muestra tipos de armas. Y la descripción, o sea, vienen, este... Miren, pues sí, casi que lo que Punisher usa en sus... En sus cacerías, pues, no por decirlo de alguna manera, en su lucha contra el crimen. Está en inglés, les comento. Y seguimos ahora con el War Machine de Secret Invasion. Que bueno, tiene que ver, pues, como ahí mismo lo dicen, con Secret Invasion. Pero es que a mí me gustó, bueno, me llamó la atención que se había tachado el Iron Man para poner el War Machine. Y hace una edición, este, en formato crucemanal. No, es el, ya me acuerda, es el Iron Man, pero les digo el War Machine porque es el número 14. Ya cuando tuve su propia serie inmensada, recuerden, después de la World War Hulk. Y seguimos con este Marvel Masterpieces. De hecho, este, amigos y amigas, creo, miren, por lo que veo aquí, como que eran de los pósteres que ponían en los cómics que distribuía Intermex, ¿no? Miren. Miren, miren. Que se me recuerda a la flecha y así, miren, una historia fantástica. Miren, sí, de hecho, entonces sí es así, miren. Quicksilver sí lo había visto en esos cómics. Como en el X-Men Adventures. En el clipbook, no, porque ya ven que era otra historia. Pero, ¿cuál otro? En el X-Men Adventures, no recuerdo si en Spider-Man. Y ya, porque Fantastic Four tampoco hay. Sientes en esos, amigos y amigas. Seguimos con este Punisher Mata al Universo Marvel. Lo publicado por Marvel y destruido por Intermex. Y viene esta historia. Muy buena esta historia. Y este, pues, es un What If, prácticamente, ¿no? Está entretenido, no se me hace la gran cosa. Siento que se lo hace como el Deadpool Mata al Universo Marvel. Pero bueno, ya es otra historia. Seguimos con el X-Men Adventures. X-Men Adventures, número 5 en inglés. Y el X-Men Adventures, número 10 en inglés también. Ahora, pues, vamos a este hardcover. Lo publicado por Marvel México. Bueno, Televisa. Aquí en México. Es el Marvel 1602. Muy buena historia. Es que está por Neil Gaiman. E ilustrada por Andy Kubert. De hecho, aquí también está el Peter Parker. Que tiene que ver con el Spider-Verse. Este, sí se la recomiendo. Es que está padre. Me gusta también el enfoque que le dan a los mutantes. O sea, prácticamente es como un X-Men. Bueno, un What If en este caso, ¿no? Porque como que el enfoque es similar, por ejemplo, a los mutantes. Pero también a la vez es diferente. Ya que aquí son tachados de brujos y así. Y seguimos con este. Es de Panini Comics. Pero no fue publicado aquí en México. O sea, fue Panini, creo España. Pero que vean el nombre, lo ves, ¿no? Spider-Man y lo ves, ¿no? Muy buena historia. Dibujo también de... Vienen hasta el precio en euros. Dibujo de Adam Kubert. Y escrito por Jason Aaron. Bueno, ahora pasemos a la siguiente fila que tengo acá de cómics. Y empezamos con el Marvel Especial de Navidad. Es un Monster Edition. Reúne historias de, pues, de Navidad. No tiene un precio de portada de 139. Y aquí, miren lo que contiene. Y aquí, miren lo que contiene. Y que fue publicado en el 2007. Luego tenemos... Hard Hole The Bones. De X-Men número 165. Que fue publicado en el 2004. Y The Final Court. De espectacular Spider-Número 27. En el año 2006. De hecho, este de Wolverine... Es que esta historia es la ley. Pero no recuerdo si viene en la... En mi video de lo que les puse de Wolverine. Creo que sí, ¿eh? De las grafas de Wolverine creo que ahí sí está. Y este de Spider-Man, pues, sí, la verdad no lo había visto. Terrébil menos. Y creo que también fue de lo publicado por... Miren este de Spider-Man. Pues, ya ves el dibujo de Togman Front. Pues, en sí, se me hace bien que Ronald... Así, estas historias, ¿no? Sí. Muy padre. Estén ni idea. ¿Cuál es? Y... Ah, pero el que sí. Este de X-Men. Luego les mostraré mis grafas de los X-Men. Porque es de cuando te le dices adquirió los derechos ahí. Creo que es el X-Men número 8, ¿eh? Creo. Y, pues, ya este Spider-Man ni lo había visto tampoco. Y, pues, sería todo de este número, ¿no? O sea, si quieren chance, si tienen chance, denle la oportunidad. Siguimos con La Guadalida del Horror. Y La Guadalida del Horror en Pastadura. Prácticamente entre esta edición y esta son 10 años de diferencia. Aquí está saliendo en 2009. Lo sacaron para interrumpir en un momento Marvel Zombies. Y después sacaron esta que fue en 2019, creo. Eso es prácticamente 10 años de diferencia. Pero es el mismo contenido, ¿eh? No se dejen engañar. Miren, este es un precio de portada... 399. Aquí lo dice. Mientras que este, vean. Un precio de portada de 89 pesos. Y ven que reúne... Hound of Horror, Edgar Allan Poe 1 a 3. Y Hound of Horror, Lovecraft 1 a 3. Mientras que aquí... Hound of Horror, Edgar Allan Poe 1 a 3. Y Hound of Horror, Lovecraft 1 a 3. Es exactamente lo mismo. Aquí nada, me gusta la portada como el relieve. Que dice Tulu. Tiene el quote Mini Marvel. Publicado en... Marvel Monster Edition. Luego, para el año, lo sacaron. Es una edición como Marvel Aventuras. Pero me quedo con el Monster Edition. Aparte del precio, vean. Custaba 89 pesos en ese tiempo. Pero esta es la edición del 2010. Ya me acordé. La otra, no sé si 2016. Pero nada, el precio casi al doble y no. Entonces con Extremis. Ya prácticamente de aquí salió... Los de la película de Iron Man 3. Bueno, un poquito, ¿eh? Está basado un poco en eso. Y para terminar con el Monster Edition de... Yo Soy Iron Man. Miren, esta edición de Yo Soy Iron Man... Es una adaptación de la película. A mí en particular... No me han gustado las adaptaciones de las películas. Porque... Como que resumen todo, ¿no? Me recuerdo que me pasó con el de Spider-Man. La película, la de Tobey Maguire. La primera. Que Evita me lo publicó. Y me acuerdo que yo hasta para la fecha de estreno... Como pues no puedo ir al cine a esas horas de... Altas horas de la noche y todo. Mejor me leí el cómic. Me acuerdo que la tenía guardadito. Y nada, me lo chuté como en 20 minutos. Siendo que la película duraba hora, hora y cacho, ¿no? Entonces les digo, realmente no me gusta. Pero aquí lo que sí me gustó... Porque sí, creo que ya se han dado cuenta. Yo soy un amante de... Bueno, me gustan mucho así como las historias clásicas, ¿no? Me lo ando chequiscando. Anunció en Iron Man 2. Ahí en el 2010. Les digo, esto... No, la verdad para mí fue igual. O sea, lo leí y créanme que no ha cambiado mi opinión... Respecto a las adaptaciones de las películas. Pero lo que sí, miren, es... Ahí va, ¿eh? Ahí está. Ahí está, este. Entonces, contra Iron Man o va a... O a Dayestein. Es el Iron Monger. Ya que esto es, pues sí, parte de... La primera película de Iron Man. Pues aquí les digo, el dibujo clásico. La historia clásica también. Y bueno, amigos y amigas. Creo que ya... Todo lo que acabo de mencionar aquí en este video. Les digo un poquito de todo, de todo. Pero tampoco quería... Pues saturarlo. No, 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 de varias ediciones. Bueno, espero que les haya gustado. Y ya. Sería todo por el momento. Que estén muy bien. Bye. ¡Suscríbete!